A mí particularmente el partido de ayer de Ecuador no me gustó, no me agradó, me gustó que hayamos ganado porque teníamos que conseguir los tres puntos y ya establecernos en ese pelotón de arriba para que no haya ninguna duda que vamos a clasificar para la opinión pública pero sigo esperando que se dé una coordinación de juego que nos permite ilusionarnos con algo más ya una vez en el mundial y ciertas decisiones que yo las considero incongruentes después las vamos a conversar seguramente a lo largo del programa pero que si deben a lo mejor entrar en una especie de revisión ahí adentro, cuerpo técnico, no sé, dirigencia, plantilla porque hay cosas que a mí particularmente me llaman la atención, no las entiendo y me encantaría que alguien que sí sabe las explique para ver si las puedo llegar a entender Ok, a ver, hay situaciones que han sido ilógicas y hablo de la doble jornada a veces los entrenadores, hoy me gustó una frase que dijo nuestro querido amigo Carlos Javier Arguello su compañero en los comentaristas, me gustó una frase que dijo que dijo ataque de entrenador y a veces, a ver, tantos años de fútbol, he conocido esos arranques de entrenador donde, no digo por caprichos, por intuición, por sensaciones que dan los entrenamientos se la juegan en el partido en Curitiba se la jugó por el ingreso del Chico Medina y Mercado de 9 ahora Mercado de titular y que Andrés Páez que creo que se le está haciendo un daño que Andrés Páez está en un momento de su carrera que creo que fue Arturo que mencionaba que había dejado de disfrutar de jugar al fútbol coincido plenamente, él tiene que entrar como revulsivo, con toda la confianza empezar a ser él porque es un verdadero crack